¡Muy buenas, platanitos del terror! Bueno chicos, hace un rato ya terminé un directo que estaba llamando a Samara Morgan pero resulta que, no sé, no entendí lo que Samara Morgan me dijo y dije por Twitter que lo iba a analizar y que iba a mirar todo lo que me tenía que decir bueno, me tenía que decir, no, qué es lo que había escuchado, ¿no? en ese audio luego me puse a mirar el hashtag, los comentarios y vosotros me habéis dicho de que dijo Sam o Sam está conmigo o algo así y muchos también dice que dijo 6 días o 6 days, que significa en inglés 6 días o algo así yo que en inglés no sé, ¿vale? y bueno chavales, os tengo que decir también que muchísimas gracias a todos los suscriptores a todos los platanitos del terror que cada día llegan al canal muchísimas personas somos ya casi 400.000, mañana es mi cumpleaños, ¿vale? y quería deciros a vosotros que muchísimas gracias por estar suscritos al canal por ser parte de este canal y que de verdad que no tengo palabras por decir que gracias, ¿vale? solo gracias porque sinceramente el mejor regalo que voy a recibir mañana que es mi cumpleaños va a ser los comentarios vuestros que me vais a poner en Twitter o me vais a dejar los comentarios de YouTube y sinceramente esos son los mejores comentarios, bueno, el mejor regalo para mí porque obviamente lo material está bien, ¿no? pero sinceramente el cariño que te tiene la gente cada día que ve tus vídeos estás ahí apoyando día a día es impresionante y sin vosotros yo no hubiera conseguido lo que hoy en día tengo que es un canal con 400.000 seguidores y bueno, somos 380.000 pero bueno, falta poco para los 400 y poco a poco trabajando todos los días con ilusión haciendo vídeos para que vosotros os entretengáis paséis un buen rato de verdad, no tengo palabras para deciros que gracias mañana es mi cumpleaños, no sé qué hacer si hacéis un directo o no y si os gustaría que hiciera un directo pues decídmelo en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo qué haría yo mañana porque yo mañana sinceramente aunque sea mi cumpleaños no sé si voy a salir a la calle yo no soy de celebrarlo así en plan épico, ¿vale? soy en plan de estar tranquilito en mi casa ya que para mí el dinero es una cosa que tengo que reunir porque las cosas no se regalan, ¿vale? el dinero cuesta conseguirlo soy una persona normal, ¿vale? no soy rico y como ya sabéis mucho mi situación económica no es que sea buena y bueno chicos, deciros que gracias, ¿vale? solo que gracias, gracias, gracias porque este año mi meta era llegar al millón pero obviamente yo creo que al millón no podemos llegar pero sí que seguramente llegaremos al medio millón de suscriptores porque cada día llegan más personas y sinceramente todo esto lo tengo que dar gracias a todos los platanitos del terror que confían en mí que están todo el día ahí apoyando el canal con un buen like, con todo y bueno, y en general también a la familia de Creepy con Joma, con Freddy, con todo esto y bueno chicos no me quiero... quería deciros esto que voy a cumplir años y tal pero también queríamos analizar que aquí en pantalla vais a ver ahora que tengo un vídeo que es el del directo que me lo bajé para analizarlo porque yo es que tengo un problema yo de tanto usar los cascos pues escucho muy bajo o sea, yo ahora mismo escucho pero tú me llamas mejor de dos calles para allí o una calle y yo no escucho, no sé tengo las orejas como el volumen bajado ¿vale? es una cosa súper extraña bueno, es problema mío no es problema de que no se escuche el ordenador es problema mío que... de la vida real o sea, mi oreja tiene como el volumen bajado o sea, es una cosa para explicarme ¿vale? el volumen bajado obviamente escucho poco supongo que será el volumen bajado y bueno vamos aquí en pantalla tenéis el vídeo ¿vale? estoy, por cierto estoy en mi Twitter y bueno vamos aquí al vídeo vale vamos a escuchar atentamente ¿Hola? 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 ¿Chu Chu o San San ¿Dice San? ¿Parece que dice San? es que en un momento dice San creo escuchen escuchen conmigo ¿Dice San? ¿Ciu San ¿Ciu San ¿Ciu o son cosas mías? pero no es que yo no sé si escucho estoy escuchando bien espérate espérate creo que dice San tío o sea ¿Dice San perfectamente o son cosas mías? hostia puta maldita de la hostia ¡Lol! ¡Dice San! Creo creo eh creo 100% que dice San ¡Lol! Tomarme como loco o cualquier cosa pero creo que dice San o sea si dice San entonces cuando yo hablé con Abigail que por cierto tengo que volver a hablar con ella lo único que cuesta muchísimo porque pierde un montón de energía y es jodido ¿vale? entonces la persona el rostro raro que vi fue Samara Morgan o sea en serio que todos los pelos de punta lo bueno de esto de que diga que es San es que Sam está desaparecido con Samara Morgan ¿no? y se supone que yo no tengo la maldición o sea yo no voy a morir ni me va a aparecer Samara Morgan o si no sé no sé no sé cómo funciona esto no sé cómo funciona esto la verdad pero estoy es que vamos a escuchar vamos a escuchar es que se escucha muy raro dice algo de Sam pero hostia puta de milagro que milagro madre mía hostia puta de milagro dije ¿vale? madre de Dios que coño estoy diciendo en serio yo no sé qué coño te voy a sacarla a esto pero obviamente si está Samara Morgan con Sam ¿cómo coño va a recuperar Yoma a Sam? o sea a Sam ya lo perdimos para siempre es que obviamente se perdió voy a tener que hablarlo con Abigail ¿vale? voy a tener que hablar con Abigail este tema seriamente porque es impresionante que diga Sam pero o sea voy a tener que decirle a Abigail que si Sam va a volver o Samara Morgan lo tiene secuestrado una de dos es que es mi teoría no sé vaya paranoia tío vaya puta locura o sea sí Abigail me acaba de decir que tenga cuidado y que Sam sigue en peligro voy a preguntarle rápidamente que si está en peligro y y va a volver ¿vale? esto es concentración porque es increíble esto a ver ponerlo así de nuevo es que esto cuesta cuesta mucho chicos Abigail Sam va a volver con nosotros no entiendo nada no entiendo no no entiendo no 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 veo no no que va que va chicos que va que va que va chicos me está diciendo ven ven aquí porque Sam se supone que está en un sitio pero me está diciendo ven ven pero veo muy oscuro y veo como piedra una zona de piedra una zona de piedra oscura y me está diciendo ven 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 pero me noto como la la sensación de que no hay aire es una cosa súper rara bueno ya está me dejo de locura si sabéis algo o entendéis mejor lo que dice esta esta llamada yo entiendo Sam 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 cuando lo doy así todo el rato pero no sé si es que dice Sam o es que dice algún día que yo tengo que morir no me joda tío yo no entiendo bueno para el rato del terror este era el video de hoy que era para saber las teorías estas y bueno algo diferente algo que supongo que esto lo hago yo normalmente solo y no lo hago grabándolo pero digo hoy lo voy a hacer grabándolo a ver si a la gente le gusta y si os gusta ya sabéis compartirlo reventar el like y nada saquen vuestras teorías también en los comentarios nos vemos en el siguiente video que será mañana un abrazo a todos platanitos del terror os quiero familia bye bye mamá que tú quieres de mí dime lo que tú quieres de mí mamá ya te la da que tú quieres de mí dime que tú quieres de mí dice